Desde la asociación que presido, lo que hacemos es fomentar los valores de la economía del bien común, fomentar los valores y participar en todas las acciones que son necesarias para la transformación social. La sostenibilidad es uno de nuestros pilares fuertes y llevamos hablando de ello desde hace aproximadamente 10 años, cuando surgió el movimiento aquí en la comunidad, la asociación nació en 2015, el año próximo es nuestro décimo aniversario, de lo cual estamos muy orgullosos.